muy buenas tardes soy traxium y sean bienvenidos una vez más a un vídeo de diarios de desarrollos en este caso de hertz of iron 4 que vamos a echarle un vistazo a lo que se nos adelantó en la paroxcon que es nada más y nada menos que el nuevo sistema de gameplay aéreo que ya era hora de que se tocase de algún modo esperemos que en el futuro sea el naval también pero bueno de momento vamos a tranquilizarnos con este rework que se ha rehecho del del sistema de combate aéreo y bueno pero el sistema aéreo en general mencionar que esto es gratuito vale va a llegar con el parche así que vamos a tener acceso todos y compremos o no compremos death or disorder vale tienen que en esta foto ser un mogollón de cosas pero no nos importa porque vamos a ir desgadándolas poco a poco no dice primero decidimos ir con algo que pudiera que es la gente conocía que podía funcionar bien es decir que las alias aéreas se comportasen como divisiones ahora se ven en el mapa y las puedes mover entre bases y asignarles misiones de una forma similar a las divisiones y es fácil darle órdenes a muchas de una sola vez en segundo lugar hemos hecho que el un nuevo sistema de combate no perdón una nueva interfaz de combate aéreo que debería ser más intuitiva e informativa aquí la podemos ver esta es la de las alas no como se van a ver a partir de ahora vemos aquí las misiones junto a las navales por cierto es curioso a nuestro perdón es de atacar bases aéreas y tal y bueno parece que las podemos seleccionar individualmente y tal dice que se ha rehecho la interfaz de las alas aéreas dice que la base aérea no la ventana de base aérea desapareció en vez de eso cuando hagamos clic en una base aérea se saldrá una lista de las alas no de los aviones a la izquierda como las divisiones del ejército si seleccionamos unidades de tierra además hemos añadido la posibilidad de arrastrar y seleccionar una bueno la caja o sea como si hiciéramos clic y seleccionamos algo arrastrando el ratón y varias bases aéreas para poder dar varias órdenes a la a todos a de una sola vez increíble o sea básicamente como si hiciera así clic no por ejemplo tenemos aquí varias bases frank furita bueno pues haríamos un clic así vamos a trazar un cuadrado y seleccionaríamos todas la lista de las alas ofrece información relevante como su fuerza su tipo y las misiones que están haciendo en este momento recolocar las alas en una nueva base aérea es muy fácil haciendo bueno seleccionándolas y haciendo clic derecho en una nueva base aérea hemos añadido flechas que indican que una nave no un alas está relocalizando y su progreso incluso vemos efectivamente aquí donde esté el avión o sea la distancia que recorre todo a medicina de verdad me alegro muchísimo de este cambio o sea bastante mejor de lo que esperaba asignando misiones aéreas sobre la lista de alas en él está el panel de emisiones para darle una misión en los sistemas clic en la misión en el icono y clic derecho en el área bueno para hacer objetivo bueno para seleccionar la región aérea en el mapa perfecto mucho más intuitivo es que era horrible tío en fin genial como antes sólo podrán las salas sólo podrán realizar misiones que puedan hacer no que estén para las que estén diseñados esto significa que es posible seleccionar superioridad aérea y los bombarderos bombardearán este cambio hace que sea mucho más sencillo administrar no gestionar las órdenes para muchas alas a la vez y reducir la necesidad de hacer micro management con las unidades aéreas pues mucho mejor o sea que cada uno se dedicaba a la función en vez de que todas puedan hacer todo porque era un poco absurdo porque realmente no lo hacían una cosa que posiblemente no seamos dado cuenta en la primera foto es que hay iconos especiales en los combates en los que se está dando la batalla aérea esto bueno vale se muestras según el color que muestras según cómo va la batalla y también indica que cuando está consiguiendo apoyo aéreo por ejemplo un avión verde con una plus significa que están recibiendo ayuda de la gente del aire no en este caso digamos que aquí están recibiendo ayuda y aquí abajo no o sea que te indica pues que si deberías no ser localizar tus unidades o qué combate están ayudando y en cual no sé que es bastante interesante combate ventana de combate aéreo como puedes haberte dado cuenta seleccionar unidades aéreas no no trae automáticamente la la ventana de la región esto sucede porque hemos cambiado la ventana para convertirla en una nueva de combate aéreo que la podemos ver aquí las sortis porque es el último enfrentamiento último día podemos seleccionar la nueva ventana de combate de información sobre los combates aéreos del día pasado o del último enfrentamiento arriba de la ventana vemos la información familiar de la antigua de la antigua ventana pero abajo se muestra la nueva ventana de combate bueno un vistazo este vistazo está dividido en las unidades en las misiones de superioridad aérea donde los fighters luchan contra los fighters enemigos en el arriba y abajo en la mitad de arriba y abajo se muestra tus bombarderos y tus interceptores esta información se puede filtrar por el tipo de misión y activado o desactivada entre misiones y misiones enemigas o sea que hay bastantes cosillas que tocar para obtener más información lo cual está bastante bien en la parte de arriba reconoceremos dos nuevos iconos el primero es la detección aérea que es un valor importante que hemos entendido que era bueno traerlo no en vez del radar que sólo es uno de los factores que afectan a la detección esto se está reequilibrando así que seguramente lo toquen a lo largo de algunos parches también te puedes dar cuenta de que hemos añadido otra información útil alguna una estadística importante es la disrupción esto se refiere a las misiones aéreas que han sido forzadas a volver de vuelta a la base por ejemplo por haber recibido mucho daño o de a la hora después de interceptar unos fighters vale pues un montón de información perfecto de datos eso siempre es bueno radar es posible que te hayas dado cuenta de que había un círculo verde en la primera foto hemos añadido un radar visible que indica que área está investigando como moda ¿no? miradlo para jolín era moda mucho más los razares tío y de hecho si os fijáis en la imagen da toda la da un montón de información regiones que cubren un 65% de Inglaterra del Sur un 42% del Canal Inglés un 91% de Inglaterra del Norte y así no 2% en Francia del Norte que apenas está tocando nada pero bueno incluso lo que toca está bastante bien muy muy guay y también para aquellos que vale que hay nuevos iconos en el mapa entiendo pero dice algo de counter pero no entiendo muy bien pero bueno nuevos iconos entiendo ah esto es para cuando viajan las unidades ¿no? se verán unos u otros pues ya los podéis ver aquí los fighters los bombardeos tácticos el apoyo aéreo cercano etcétera y dice vale dice que en la siguiente semana le echaremos un vistazo a Yugoslavía pues muy bien muy contento con esta actualización de verdad y la verdad que sin duda necesaria habrá que ver qué tal el resto del parche en sí al menos el contenido gratuito ya que de pago ya seamos más o menos que va a llegar o sea nuevos focos y tal y nada muy buena pinta hacía tiempo que no salía perdón tan contento de un diario desarrollo del joy 4 pero me alegro de hacerlo ya me diréis qué opináis muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao